Tengo todas las luces grandes, la oscuridad te apaga las mejillas, él duerme con un interruptor en la mesilla, yo lo hago con luz propia pues me comí una bombilla. Hermano, el vlog está increíble. 3, 2, 1, 5, 5. Me está mirando esto, yo tengo todo el mundo, pa' que veas cabrón como ahora mismo eres tonto profundo. Yo soy ya en las ves los que mi espalda carga, yo seré rico por siempre, me llaman Esfera y basta. ¡Qué bueno es, hermano! ¡Madre mía, yo el rapero, él tiene líneas paralelos! ¡Esto es lo que tiene el cabrón! Sientes el calor en pecho, yo soy el puto Ecuador. ¡Madre mía, hermano, tú eres una mierda! Yo soy el tiburón, no dejo de ver Melbas, a ti nadie te observa. Parece Paulo Dybala en medio de un vaso de cebra. ¡Esto es lógico! ¡Se me cruzan todos los cables porque esto ya es próximo! Yo puedo resistir, estoy loco por mi mente, pasan monstruos, parece el cable Link. ¡Vamos! ¡Lo sabes hacer! ¡Que dejo la cara azul, Heisenberg! ¡Yeah! ¡No lo has visto! Yo tengo la pureza porque estoy en el monte, Cristo. Última. Tengo todas las luces grandes, la oscuridad te apaga las mejillas. Él duerme con un interruptor en la mesilla. Yo lo hago con luz propia, pues me comí una bombilla. Hermano, el blon está increíble, ¿eh? Blon está impresionado. Es el mejor blon que he visto en FMS. De puta calle, es buenísimo, hermano. No falla una, tío. Parece que está sabiendo todo lo que sabe hacer. Este blon le compite a Chuty tranquilamente. Le puede dar batalla al Chuty muy fácil este blon. Me parece una locura lo que hace. Una pasada, hermano. Muy infravalidado. ¡Vamos! Es una pena que flipas, pero no es problema mío. En el oasis vas a sentir el reflejo mío. Porque el oasis son los sueños que te quedaron en casi por no llegar a arreglar la Red Bull, tío. Tiene medio para la construcción. Es una puta de metal. O te doy una tunda y te rompo la fundamental. Porque eso es fundamental. Es una tunda de rap. En medio de la tundra el puto león vendrá. O también el puto oso. Muy coherente, dos y medio. ¡Visley! Tú eres un humano y ganar a un humano es difícil. Porque yo soy Thanos amigo. Y su carrera se va cuando zazas un chasquido. ¡Oh, shit! Soy Zasco el nivel. Para hacerte franco yo te arranco la piel y me las marco. ¿Por qué? En mi cuarto queda bien. Si Zasco se vuelve hardcore, dile adiós a tu Foxy. ¡Buenísimo! Yo te fluyo, te he destruido. Un capullo perdido. ¿Veis que su orgullo está herido? ¡Está jodido por tanto murmullo! Yo fluyo lo mío, tú de otro lo has traído. ¿Tiene medio para la primera? Yo tengo suspensión a cada paso. Y tú tienes suspensión por tu retraso. ¿Cómo es? Te hago una superación. Una superación. Te pillo a bastantes pasos. Uno y medio. ¡Guau! ¿Qué le casco? ¿Un dos en técnicas? Vale, voy a cascar un dos en técnicas. Cero y medio en flow. Y uno en puesta en estela. Me ha encantado el hard mode. Mucho riesgo. Muchos conceptos. Muy complejo. Me ha encantado el hard mode de Zasco. Sí, sí. Me ha encantado, bro. Tío Rubio, ahora sobre el punto de la Zasco. Si no te gusta como voto, pírate, bro. Que te meto un pérmago a la margarida. Yo decido tu vida. Soy omnipotente. ¡Uuuh! Y va, ya va. Se lo damos en tres, dos. Vamos. Yo soy Lucifer. A ti te falta crucifer. Por eso te unifiqué, te purifiqué y te mutilé pa' que aprendieses. Que por mucho que te estire, dudo que tú crecieses. Sientes la lamentación. Le doy una calada, una patada, una granada de fragmentación en medio de tu cara. Pateo el balón. Y el oro me lo da la grada. ¡Oh, shit! Sientes la sensación de experto como el míster. Tienes más cuernos que un puto ciervo y los perdiste por no estar dentro. El cartel del Medellín que me delquí que te reviento. ¡Yeah! Quédate a un lado. Alta coherencia, pero hay mucho riesgo. Cazador casado. Y en el caso del vlog, el pisador pisado. No. Yo no tengo techo. Tú lo tienes porque yo te hago empuje de hecho. Por eso es que en la puta cama siempre te he hecho como acaba tu recto maltrecho. ¡Me tienes envidia! Última. Espana es noticia de la semana. Por mucho que sumas y sumas, tú nunca ganas. Menos es más. Más vender marihuana. Lo que te falta para más ganas. Uno y medio técnicas, pero hay medio flow. Vamos con vlog. Hombre, evidentemente, Ángel Martín, vlog más flow que Zasco, cabrón. Si Zasco se traba cuatro veces en el patrón, suficiente que le salve un cero y medio, hermano. ¡Dale, dale, dale! ¡Joder! Es que lo tengo que explicar todo ya. En tres, dos, uno, let's go. Voy en mi nave, vi volar. ¿Tú te crees que eres Eterrícola? Cuando son rivales repetitivos, cambio de objetivo como un fotógrafo aburrido. Os quiero a vosotros, ¿verdad que sí, mi pana? Nos sacas 25 con seis dados de seis caras. Lo mando palático. El Zasco es una mierda. Por lo menos es simpático. Simple. Soy el cabrón. Ellos viben porque desde entrego tu sangre es una transfusión. Eres el más duro aquí. Ahora a ponerle de fondo la canción de Benny Hill. Soy el mejor. No encontraste paz ni guerra porque yo soy el león. ¿Sabes lo que pasa, mi hermano? Mi cola te saca los colores. Es más real este pavo. Yo tengo mucha más sintonía. Y este toyaco es un aristo gato tocando una psicofonía. Me comes la polla. Ves cabezas de caballo. Es el guionista de Bojack. ¿Sabes lo que pasa? Solamente Vendehumo es un indio enviando un WhatsApp. El mejor de la liga. Leonardo DiCaprio la estás mirando hacia arriba. Buen cierre. Ceremeo en las figuras. Ceremeo en flow muy acelerado. Y en escena. Ceremeo también muy acelerado. Creo que ha ganado. O sea, que Zasco se ha llevado por poquito el Harbo. Poquitín. Poquitín. Y elísimo parámetro. Vamos a las temáticas. Sí. Qué buen beat, hermano. Verse, tío. Es una barbaridad. Vamos a ver, Ablon. Y se lo damos en 3, 3, 2, 2, 1. Tiempo. Ah, esto es viajar en el tiempo. Pero pa' que veas que yo tengo todo el talento. Se te escapan los segundos. Quiero un cuarto de su cuerpo y que me lo hagan al punto. Estás atormentado. Porque en este tiempo esto ya se ha desatado. Has visto, hermano, eres un retrasado. Eres el hombre del tiempo. No tienes a nadie al lado. Estoy viajando en el tiempo, dejando a esta puta como un puto excremento. No lo has visto, lo lamento. Lo siento, Prince Ospersia. Te lo he cambiado por cemento. Un y medio. Es que es una tras otra. Te voy a romper toda la boca. No lo sabes, men. Estoy viendo a Zasco en su nacimiento en los pozos del café. Cambio. En el café lo que te han metido. Cambio, cambio de contenido. Porque son amplios casi todos mis sentidos. Viajé al 97 y Blond seguía teniendo el mismo estilo. No había cambiado ni una puta décima. Pensé en esta época, el Blond tenía rimas pésimas. Pero no eran pésimas, eran pesimísimas. Igual que tu sisimo, todos rimas malísimas. Joder, hay que joderse. Es que tampoco está arriesgando mucho. Julio, viernes. Hago un viaje pasado viernes para verte a ti de juerga en un club de alterne. Estaba borrazo y desnudo como siempre. Me ando en el bar creyendo ser buena gente. Viajas en el tiempo, bienvenido al siglo XX donde se aman a los lovers que le follan a los haters. Vale, uno en técnicas. Por el riesgo. Uno en flow, esta vez si se los salgo, yo no los tengo. No, no, pues muy parejitos. Van muy parejitos. ¿Qué auriculares usas? Los del iPhone, Teo. Los del iPhone, Teo. Pero si vienes aquí a rapear contra mí, aquí hay fronteo. Bueno, ya me pones el 4 después. ¡Puf! Pa' FMS, hermano. La temática número 2, pues se la tienes. Vamos con Zasko. Let's go. ¿Os imagináis a Blon en un club de alterne? Desnudo como siempre. Lo tira de nuevo en el Compatite. Parece siempre el Compatite. El blog con otra vez. Me ha picado un mosquito. Para que pilles este puto estilo, te falta por lo menos 500 años. Verte llorar por el Twitter como el puto baño. En vez de poner en el Twitter tantos lamentos. A ver si te explique cómo va esto del talento. Se trata a fluir, ganar el reconocimiento. Hacer que del primero al último estén de acuerdo. No llorar al Twitter en cada puto momento. Y hacer un desierto de agua de antes era perder tiempo. Un desierto en el agua. El agarre el desierto. Y es cierto que voy en Jaguar. El nivel aumento. Y tú lo siento. Solo vales para lloros y traumas. Hostia, está perdidísimo Zasco, bro. Es que se pensaba que acababa aquí. Está muy perdido Zasco. Lloros y traumas. Y aumas. Le guardo esa. Te falta talento. Te falta convenido. Y he venido aquí, lo siento. Pero antes de ganarte un Grammy, intenta hacerlo de flipe y no convertir a Twitter en tsunami. Cambio. Que te calles y comerme toda la polla. Pasas de rosca. Esto es el selfie de los Oscars. Si tú eres el más tonto de los freestylers. Si hasta para poner un tweet necesitas... Es un watch writer. Madre ejecutado. Eres un enclenque. El típico que pone en Twitter los porros que le venden. Cuando hay niños que de ti aprenden. El único que tiene el verificado verde. ¡Oh! Que te jodan, yo soy Muay Thai. Uno y medio. Que te jodan, gilipollas. Yo me gusta mucho. Es un chascarrillo, tío. Bye, bye. Pero borra las fotos cuando tiene pocos likes. Eso lo hace. Yo soy el mejor dentro de estos compases. Estás rapeando mal. Eres un idiota. ¿Cómo sé yo que no eres una cuenta del chocas? ¡Sí! No me ha gustado tampoco la temática de Bloncho, tío. No. Cero y medio. Muy poco arriesgado. Cero y medio en escena. No me ha gustado nada la temática de Bloncho. Tampoco, tío. Sincronamente estas temáticas para olvidar, eh. Temática Twitter. Y tenía jugo, eh. Tenía jugo, pero para olvidar. ¿Qué pasa, Santiago? ¿Cómo estás? ¡Hola, Momo! ¿Qué pasa, Rey? Revirgo el Momo. ¡Qué aburrón! Me ha picado un mosquito, Dios. Recordamos el que empieza el personaje de la ruta. Me ha picado un mosquito, Dios, Dios, Dios. ¿Cómo pica, tío? Ni el triceta he jurado. Verze, vámonos. Me quiero casar con un beat de Verze, hermano. Esto es posible, tío. ¿Cómo va, Santiago? Yo aquí soy Nike porque soy el mejor del freestyle. Claro que tú eres Adidas, puta puerca. Porque para él hacer deporte es tener tres rayas cerca. ¡Mi madre! ¡Puysol de juego, mi hermano! ¡Claro que yo soy Nike porque te dejo tumbado! ¿Habéis visto su carnet? Lo tiene más blanco que los sueños de Mbappé. ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué buena! ¡Qué linda! ¡De Nike o de Adidas tú vas vistiendo de broma! ¡Por pegar ese que la ropa te la den de joma! ¡Te la den en un lorlet de joma, mi amigo! ¡Por eso sabes que yo sigo siempre con contenido! ¡Y él es embajador de Adidas! ¡Porque puede meterse en 14 líneas seguidas! ¿Y tú cuántas te metes? ¡Te revienta! ¿Tú cuántas te metes? Yo creo que en total 90. ¡Deficiente! ¡Se va volando con el Air Force del presidente! ¡Oh! ¡Te puedo reventar! ¿Has visto, Zasco? Bueno, uno más uno. Yo siempre fui él, Juan. No hay menos. ¿Qué dices? ¡Llega el suspense! Yo soy un all-star. Si rapeo con verse. ¡Si rapeas con verse! Pero la batalla es conmigo mejor que con verse. No hay forma. Estorbas en el tie. Pero no hay norma. Mike Tyson vistiendo sus nikes. Jordan, no hay forma. Sé que tú me vales a mí. Así se llama rapeo. Está loco, brother. ¿Cómo arriesga, tío? A ti te pone nike. Arriesga mucho. Porque Nike, una empresa de verdad, se fuera a interesar por ti. Claro que no, me dice el memo. Él me habla de Nike, pero ni que él fuera tan bueno. ¿Lo entienden, mi amigo? Es el anuncio de Nike. 5-0. ¿Repetimos? ¡Oh, shit! Ha vuelto el partido. Este pavo que me la coma. No me hables de las bromas. Si para ti es una broma. Si viene vestido como el corista del Morad. Como el corista del Morad. Por los dólares que ahora estoy ganando ahora. Sin embargo, ves a Blon vestido en la moda. Pues justo después ves su patrocinio y lloras. No le ganas ni un dólar por ahora. Te enamorarás, incluso cantarás en Moraora. Pero eres Nike contra Didas justo ahora. Comparamos las acciones y ves que se te desploman. No hay medio para ese cierre. Cere medio, una rítrica para Blon. Cere medio, un flow normal. Puesto en escena. Uno y medio en técnicas para Zasco. No me llega el dos. Low. Cere medio y puesto en escena uno. Vámonos al minuto libre de estos dos genios de la técnica y del ingenio. Hombre, cómo me lo estoy pasando de bien, oye. Vámonos. Aquí a Santiago, como si ya se hubiera acabado toda la tarde. Os quiero bien activos, eh. ¿Qué pasa, Santiago? ¿No quieres freestyle o qué? Grande el tetín. ¿No quieres freestyle o no vamos? No ha arriesgado el tetín. En las gradas, abajo. Desde el fondo también debe ese calor. Que se lo merecen. Verce, vámonos. Cuarta excusa. En 3, 2, 1. Tiempo. Entra con paz. Tú eres un inútil desde luego. A base de música que pego. Yo soy el Big Punisher de Fuego. Al ver a los mutiles con un shuriken de fuego. Luego, empieza la movida. Empieza el puto ran la disciplina y como nuevo. Es como yo entrego porque sabes que soy fuego. Cuando gira el batro se empieza el juego. Ya no es bueno el game. Yo no la ejecución, eh. Mucho riesgo. Soy el Sensei 6. Subo bloqueado para el game. Fumo para el game. Y corro por la banda. Karen Bell. Oh, yeah. Le doy las rimas en un bat de 6. Pa' que jamás la que se. Pa' que se es adicto a hacerlo porque suelta ese freestyle. Y por eso merecéis solamente la muerte. Yo soy un gancher, aparece en frente. Soy como Darth Vader, soy como Sneijder. La falta de trago la espalda es bien fuerte. ¡Oh! Te trampeado. Por eso machaco. Te trampeado. Yo soy un fin, maldito miñaco. Como un fin, ahora mismo te mato. Soy Bruce Lee utilizando a los chacos. Oh, shit. Que acordonen la bona policialmente. Porque lo mío es propiciar y también codiciarmente. Por eso te gano propiciamente. Es verde el estilo del top desde siempre. Oficialmente. ¿Sí? ¿Crees? Bueno, dos y medio. Que hay mucho riesgo, bro. Lo hago lo propio, veinte. Después de estos inconscientes. Vente. Que entierran a los cementerios solo a los putos valientes. A tus familiares los entierran bajo los puentes. Última. ¿Entiendes cómo va? Última. Es lo que haces, ultimar. Cago yo en tu boca, culmina. Oh, shit. Lo que estás diciendo es un beat band. Lo que estás diciendo es única. Ahora tu culito lo lubricas. Música. Se vuelve luego con asco, eh. Todos en técnicas. Uno en flow. Uno en medio. Tiene una repartida, Juan. Oscar Bloncho. Claro. Hey, hey. Si pudiera meterle un cuatro en técnicas, se lo meto a Zasco, eh. Tres, dos, uno. ¿Qué diferencia hay si yo digo, si pudiera, se lo meto a Zasco? Tiene tres clips para tres días. Yo soy Alonso, cabrón, porque ahora mismo te atropello. Mi familia debajo de un puente deficiente me dice que en los sellos me baño en ese río para estar cerca de ellos. Lo siento, cabrón, el nuevo. Dicen que es puro fuego, pero me tiene hasta en los huevos porque para mí solo es un nuevo. Hablan del bombero y no del fontanero, pero el curro del segundo hace brillar al primero. Oh, shit. Una locura me dice el cabrón que mi mierda ya siempre se espesa. Sí. Yo soy el puto blon, el cabrón que con esta paya ya te atraviesa. Me hablas de juegos, te pongo a cuatro caballitos. Tus fans el trivian, siempre en busca del quesito. Que no se lo digo yo. Sabes que vengo y soy el mejor. Porque ha llegado el puto gladiador que ahora mismo te pone donde corresponde. Es Gareth Bale, eso me dice este hombre. Ser tonto, fumar porros, descenso in that order. ¡Parece! Yo soy quien llega y te mata. ¡Mata! Dos y medio. Que tú eres Bruce Lee, me dice y destaca. Venga. Pero cállate, puto niño rata. Es karateka. Por como la cata. ¡Ultima! Esta rima la he escuchado. Me está haciendo todo en el puto ensayo. No tengo fallos, aquí soy el gallo. Cabrón que ha llegado todo el rayo. En Starbader, a mí me lo dice España. Yo soy George Lucas, pues la fuerza me acompaña. Otra respuesta, ha rascado mucho, ha utilizado muy bien el formato. Esta batalla, claro. Esta batalla pone un poco en tela de juicio el formato FMS. Esta batalla, porque... A ver, yo estoy disfrutando un poco más con Zasko, tengo que decirlo. Me gusta más lo que está proponiendo Zasko, pero Blon está jugando mucho mejor al formato. Ha cascado cuatro respuestas. A ver cuántas respuestas mete Zasko. Igual no mete ni una. No me acuerdo. Es un minuto de respuesta, pero... Es que a Zasko el formato le da bastante igual. Entonces, ¿qué estamos buscando? Es una buena pregunta. ¡Guerde Di Santiago! ¡Guerde Di Notchalgo! ¡Una! ¡O dos! ¡Quiero activado! ¡No hay que estar lavado! ¡Dale ánimos y fuerza, joder! Arranca Blon. Minuto de propuesta. ¡Minuto número dos! ¡Tú ranero Blon! ¡Let's fucking go! ¡1-2-4, Malena! ¡Vamos! ¡Ole! ¡Esas manos en el aire, melones! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se lo damos en diez! ¡Vamos, vamos! ¡Una rima ha tardado antes de chillarme de Red Bull! Que yo nunca la voy a ganar Pero tú te vas de aquí Le das la espalda a tus fans Si un campeón no es campeón Si no actúa como tal ¡Pon el puto pecho y ponlo! No vengas egocentrismo ¡No vayas rechazando las entrevistas! Estás haciendo daño al freestyle Prefiero morir luchando Que hacerlo por conformista ¡Ay! Háblale así al beca A ver si te dan ya una beca Y te pone hasta la meca Lo estás pillando Estás besando el suelo Eres un musulmán rezando ¡Yeah! No me gusta lo que eres Los niños ya no quieren ser Zascomaster Porque eres un desgraciado Maleducado y arrogante Hasta están borrando el nombre De los bandos de tu parque ¡Oh! Nadie quiere ser él Porque se va de aquí Porque no tiene nivel Nadie quiere ser el puta escoria El éxito es momentario Pero se borra la gloria ¡Última! Dile así a la gente Que no piensen que tú eres un deficiente ¿Te acuerdas el año pasado amigo? Pues este año tú el alpinista La ruta del descendido No me denota una improvisación real Por eso lo voto Tan bajito ¿Sabes? O sea no En una batalla donde tú estás viendo El riesgo que tiene el otro A mí me falta improvisación real Son conceptos Yo no voy a decir que es preparado Pero son conceptos que Son muy personalistas Que vienen de O sea muy Muy masticados Me gusta más lo que propone Zasco Y al fin y al cabo ¿Qué soy yo? Yo compro discursos ¿No? Pues esto es parte del discurso Vamos allá Para mí 1 y medio 1 y medio De la escena merecido Vámonos Vámonos Se lo damos en direct Siempre se los recomiendo Con el tetilo censo Cojo la paleta travieso Lo hago con todo el sexo Me parece perfecto Que hablos de eso Porque Pablo Blon Rueda el ruedo Hacia el descenso Lo hago con tu rima O lo hago así pisando Y bajando tu autoestima Como tus sueños frustrados De llegar a la cima Hasta que subió Zasquito Y se subió en una tarima Tú a quién me engañas Tú de verdad Te crees representante de España A qué chaval Influencias de España Lo siento Blon Pero el algodón no engaña No en medio No en medio Vámonos 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 No me llega al 4 Pero me parece un rimón ¿Quieres que yo arranque? Eso es lo que te sostiene ¿Quieres ver la presión Que hay entre sienes y sienes? Hay que ver las rimas Que tú tienes O te las pesando Para el próximo turno Y para la gol level Tú no vas, ¿no, bro? No, no compro eso Yo nunca estuve en la cima Dice Tú no estás en la cima, bro ¿Veis? 12 a 12 este minuto En un minuto de respuestas Blon y Zasko cascan 12 a 12 Y tú Igual te vas con la impresión De que De que Zasko ha hecho un mejor minuto Pero lo ha empatado, Blon Porque Blon juega mejor el formato Porque Te falta Tiramos para atrás Yo nunca estuve en la cima No, porque no quiero Vale Yo nunca estuve en la cima Dice Tú no estás en la cima, bro Porque Te falta actitud Por culpa de algunos Hijos de puta Que vienen a hacerme vudú Porque Zasko ¿Cómo quieres que yo gane la Red Bull? Si ponen como jueces A imbéciles como tú Tío Tienes razón Muy dura esta, eh Muy dura esta Me ha encantado Como le ha propuesto ¿Qué pasa? Que no gana si sabes Si estamos de jurado El Zasko o el Choco Yo si estoy modo loco Cócteles molotov sin poco Y Kalashnikov con el foco Blon panoco Con lo bien que piensas Pucha A ver si rapeas un poco Rapea un poco Aquí me pasa Como con Sweet Pain, bro A ver Tú me puedes decir Que has entendido El Corán Si quieres Yo no he entendido nada, bro Si no he entendido yo nada Imagínate en el estadio, bro Anda ya Nada, nada Nada, nada Un poco lo que ha dicho Cokic, che, quizá el molotov Sí, sí El que me habló De que estaba de juez Él o su manager Me dice ese loco Pues yo vengo a su manager Ahora mismo lo invoco Que os enseñe Que se está quedando calvo Poco a poco Porque él le quema el pelo Porque se llama Choco Escuchad, escuchad Que se llama Choco Se llama Choco Pero antes de ser mi manager Era mi amigo Y si no hoy en día Él no vendría conmigo Pero sabes la diferencia De comparar a tu manager contigo Que él si no cobre al por ciento No viene a verte al partido Qué partido Bien por el riesgo Pero no le puedo meter Te equivocas campeón Él no viene al partido Él me regala el balón Si tu manager Fuera tu amigo campeón Te diría que irte del banquillo Es una falta de educación Vale Él no es mi manager Me formé a su hermana ayer Porque eras mi fan ayer Hace tiempo que te gané Fui yo el que tu carrera Te la redireccioné ¿Qué hablas de carrera, chico? Si solamente eres un jodido cretino Carrera Si yo me rayo Acaban reducidos Le paso por el tubo Es un circuito canino Que vas a reducir Si dame a tú y ni me gustó Buen esquema, tío Es más, es la hora De que el blón haya de luto Si eres tu otro sitio tutor Si eres Superman, es tuto Por eso soy tu mentor Y tu tutor del instituto Es mi tutor del instituto En el instituto Eras un chivato Al igual que Randall Tengo clase Si mi pistola se recarga He venido convertido En el presidente del AMPA En el instituto Yo no chivarreaba como Randall Decía No puedes pasar Como si fuera Randall Así que ten cuidado Por donde andas Que te puedo estampar En tu preciosa boca Mis pambas En el instituto Solo se ponía a dormir Yo traigo lengua Para la gente Que sueña con existir Más ética que religión Como Merlí Antes me dormía la historia Ahora soy historia del Frey Que buena idea No dormías en historias Que a todos tu historia Le hacía dormir Pero el blón No lo cuenta así Porque es estadounidense Y piensa en la paz para ti ¿Qué dices? Bye bye Claro que soy estadounidense Saco un libro Columbine Madre mía En la jaula Tarantino se ha metido En esa aula Que dice De Columbine Hago que ir rapeando De blón Y lo humillo Con un bite Con un beat Con skill de Jedi Tristan a los Jedi Mindcrime ¿Qué coño dices? Bye bye Aquí ¿Qué me vas a combinar Si no sabes escribir Si eres tonto de cojones Si solamente coge un poli Cuando hay que prensar el poli Dice que no escribo Dice que no escribo Pero pa' mi la familia es mafia Como en el padrino Como en el padrino Yo lo mando Como en el gran torino Así escribo el final De su puto destino Yeah ¿Qué dice este chaval? El padrino está acá Última Yo te voy a matar Esto es un 5 a 0 Esto es un trato Que no puedes rechazar Va a ejecutar Esa última de blón Cierra mal Ceremedia en flow Ceremedia en escena Porque no maneja bien el escenario Ceremedia en 1-1 Para mi De blón cortita Yo creo que es de blón cortita A lo sumo una réplica No me parece de blón por 20 Ni de blón por 30 Pero me parece de cortita De 10 puntitos 11 Por ahí Por ahí andará Por ahí ¿Qué os parece? Buena idea era Qué pena ¿Ha reaccionado a Mario y Quesada? Sí Los he reaccionado antes Deluxe 13 y medio El J Siempre está contando mis rounds Y a mí si puedes cargar La página donde votas Claro que sí Ahí tenéis Ahora vamos Igualmente sabéis En cada batalla hacemos lo mismo Que vamos a comparar Mi votación En Voy a comparar mi votación Con La del público En general Que tenemos esta aplicación Que nos compara con el público Y a mí no te gustaría ser juez de FMS La verdad Aunque no soy tan entusiasta de suite Creo que tienes muy buenos contenidos Al juzgar A ver Si un día se me ofrece Me molaría Sí A ver También te digo Es una oportunidad Brutal Pero a la vez Cobras muy poco Y tragas mucha mierda Has de estar muy preparado mentalmente Para serlo Y yo creo que debería O sea Para llegar ahí Debería de hacer Mucha carrera en competiciones Más under Hacer como está haciendo el rankings ahora Que se está labrando Su futuro como juez Lo que pasa es que yo estoy más enfocado En otros proyectos A mí ser juez Me importa bastante poco La verdad Yo voto aquí Porque es parte del entretenimiento Para que la gente vea mi criterio Pero No es algo Yo no me pongo a votar Yo creo que un juez Vocacional Está en su casa por la tarde Y se pone a votar una batalla Yo Yo voto en stream Fuera de stream Las batallas las consumo de otra forma Así que nada Vamos a ver que dicen los jurados Y ahora comparamos Con lo que dicen los otros Y a mí no sé si me lo has hablado ya Pero te parece tan mala La actuación de los jueces El otro día Yo creo que la única batalla Discutible Es el Sweet Pain Lo que pasa es que solo se ha hablado de eso De hecho ha eclipsado tanto Que lo hemos visto en todos los streams Que la batalla que más views ha tenido Siempre ha sido el Sweet Pain En Socas Mira que es una batalla Que es peor Notoriamente peor Que el Chuty Menak Pero es lo que eclipsa más atención Ahora veremos el corral de Jimmy Después de esta batalla Que tiene que decir acerca de FMS España A ver Yo creo que Blon se ve a ganador Hay una cosa que hace Blon en esta batalla Que me encanta Que es que pese a que tiene malos puntos Se mantiene muy firme Se mantiene muy firme Y es esa actitud de ganador O sea el ganador no es el que aplasta siempre Porque aplastar siempre no aplasta a nadie El ganador es el que se mantiene en las buenas y en las malas Blon por 6 y medio Muy raspadito Aplausos de Zasko Bueno yo creo que aplaude Zasko más que nada Porque el resultado no le importa mucho Un tío que va a rapear Se quiere mucho 4-1 Van de histórico O sea Blon un poco padre de Zasko 4-1 de histórico en FMS 5 temporadas 4 Blon es un Zasko Y el día que Zasko ganó Ganó otra réplica Vamos con la puntuación Orden Blon Zasko Soen 88.5 74.5 Blon Pues muy parecido a mi Hombre 88 ¿Cómo? ¿Cómo Soen? ¿Qué ha dicho? ¿Sue? ¿Se la da Zasko? Soen 88.5 74.5 Blon ¿Sue en Se la da Zasko? Que loco ¿no? Streamo 86 A 65.5 Blon Ah no no Perdón 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 Creo que lo ha leído mal el Beca Lo ha leído mal Beca No No es que lo ha leído mal Lo he interpretado yo mal O sea no está diciendo los nombres por orden Está diciendo quién ha ganado Orden Vale Blon Zasko Soen 88.5 74.5 Blon 14 puntos Más amplia Streamo 86 A 65.5 Blon Buah Hostia puta Hostia le están dando mucho Hostia me parecen muy largos los resultados a mi modo de ver Noul 70.5 A 58.5 Blon Muy largos Este de Noul ya es más adecuado Para mí 71 A 70 Réplica Piezas de réplica Y Asier 75.5 A 65.5 Blon Muy largos tío Para mí un poquito largos Sobre todo los votos de Streamo y de Soen A ver Se nota Que Streamo y Soen disfrutaron mucho de la performance de Blon Se nota Yo creo Vamos Yo me quedo con los votos de Soen Y de Asier Soen da 20 puntos ¿No? ¿O qué? O me he equivocado yo al verlo Soen no era un huevo No era un puñado Bueno Vamos a ver La puntuación del jurado Y la comparamos con la puntuación media de la gente Que con esta nueva aplicación sabéis Que podemos ver la puntuación media que da la gente Para esta batalla Toda la gente que ha votado esta batalla ¿Dónde lo tengo? Por aquí La votación Vasco contra Blon Vamos a comparar A ver qué dice la gente Cada vez las votaciones de FMS son comprometidas A ver Comprometidas no son siempre hermano Siempre es complicado votar en FMS No nos vamos a engañar Voy a guardar Tengo que hacer el trabajo de chino con Gazir aún No he hecho el trabajo de chino Mal por mí Menú principal España Vamos a comparar con la gente ¿Qué dice la gente en general Acerca de la batalla de Blon y Zasco? Ahí tenéis las puntuaciones de los jurados La voy a hacer un poco más chiquito Ahí tenéis las puntuaciones de los jurados Soel 74,5-88,5-14 Streamo 65,5-86-21 Noble 58,5-70,5-12 Pieza 70,71-1 Asier 75,5-75,5 Vamos a ver qué dice la gente En esta batalla se han registrado 273 votos Esta es mi puntuación Y la puntuación de la gente es 75,9 Uy, la gente está muy cerca mía en esta La gente está muy cerca mía en esta Me gusta Me gusta porque así se causa control Y que os estoy divisando En esta batalla la gente está muy cerca mía 75,9-68,7 7,75-67 puntuaciones oficiales Y mi votación 94,5-88 O sea, estáis cerca mía en cuanto a la diferencia No en cuanto a la puntuación Estadísticas por patrones Blon, 1,5 Bueno, es que tampoco hay un patrón brutal Se ve que están ahí en 1,5 2, os tiran ahí en el criterio Tal cual, no sé qué Y bueno, poco más que analizar de esta batalla La verdad Control de Pajami Control de Colorado Pero